Esta fue la moción presentada por los regidores Rafael Zúñiga, Oldin Quiroz, Mayra Calderón y José Luis Orozco, que buscaba la intervención en al menos 15 vías y puentes en el cantón. Esta moción recibió una votación de 4 a favor y 5 en contra, lo que provocó la indignación de los regidores de oposición. Esta moción en favor de 15 comunidades a lo largo del cantón, era porque son comunidades que tienen sus calles en abandono total por parte de la municipalidad hace ya varios meses. Hablamos de rutas urbanas importantísimas, como la de Villaligia, como la de la calle El Hicho que está destrozada, Barrio Laboratorio, Corazón de Jesús, Loma Verde, rutas rurales de gran trascendencia como San Carlos de la Amistad, como Santo Domingo de San Pedro, como Quemado de Cajón, como esta ruta que va hacia, bueno, la ruta San Agustín, que va como Camino de Altagracia, donde hay lugares importantísimos turísticos. La ruta tan importante de un proyecto tan expansivo y con tanta proyección como es la de la piedra de ríos a salir a división. Y un gran número de calles que urgen de intermisión de la municipalidad y que son de gran importancia para las comunidades. Ante este cuestionamiento, así respondió el presidente municipal, que es uno de los cinco regidores que tiene la Unidad Social Cristiana. Nosotros vamos a las bases, lo que es las asociaciones de desarrollo, y ellas son las que eventualmente en sus reuniones, en su comunidad, marcan cuáles son los caminos que quieren priorizar para que nosotros podamos ir arreglando los caminos. Nosotros no podemos antojadizamente decir este, aquel, el otro, porque si no estaríamos saliéndonos de un sistema que ha funcionado, que se ve bien, porque nos ha ido bien en el tema este, y entonces somos respetuosos de lo que las asociaciones de desarrollo están viendo como sus prioridades. En cambio ellos, por lo contrario, lo que hicieron fue darse una vuelta por algunos lugares, o que de sus mismos dirigentes les mandaron a decir, de las mismas personas que les ayudaron a ellos en elecciones, mi camino está feo, mi camino está el otro, y hacer un papel y entregarlo como que si esto fuera una pulpería. Para el regidor del Frente Amplio, la negativa les dejó muchas dudas. Nos preocupa porque la administración municipal y esta fracción oficialista se han estado jactando de que el trabajo en las comunidades ha sido muy bueno. Para nadie es un secreto que hay un descontento popular de que solo se dedican a eso, ya por ahorita que ahora ni eso hacen, y por ahí nos preocupa el tema de que sea, de que se están guardando los recursos, que sí están, que sí existen, y ahora viene de mera casualidad la campaña electoral que arranca ahora en octubre, y mucha gente dice, bueno, ¿qué es? ¿que están guardando la plata para andar después con los caminos? O es un tema politiquero, o es un tema... No sabemos qué tema será, creo que el interés que nos mueve aquí es el que se atiendan estas vías, no entendemos el abandono en que se encuentran calles tan importantes para el cantón, tanto a nivel rural como a nivel urbano. Es una cuestión de responsabilidad, no es que no lo queramos apoyar, si ellos se acercan y traen a lista y se sienten y nos dicen, ok, traemos 20 caminos, ¿de cuáles sí están ya programados?, ¿cuáles no?, ¿cuál es la posibilidad? Entonces nosotros vamos a hablar con las asociaciones de desarrollo y ver cuál es la posibilidad de que eso, o ver la posibilidad de hacerlo directamente si el camino así lo merita o no, pero simplemente traer un documento a una sesión sabiendo que se la van a rechazar, porque como le digo, esto no es una pulpería, estas cosas se tienen que hacer planificadamente, y después salir a hablar, eso es muy fácil, eso lo hace cualquiera, eso es una oposición irresponsable, no una posición responsable. Los caminos causan polémica en el Consejo Municipal Generaleño.